Presidente de la Universidad de México Es una persona ubica hoy y en términos de invasión, ¿cuál es usted? Vamos a tener el quinto momento que me empiezo para el futuro Me llamó la atención el de que tuvo ayuda, solamente producto de que sustenten el joven, seguramente no va a ser acción. Pudo sostener el mismo 20 partidos, creo que hicimos 30 minutos de un gobierno, con 4 millones de clavos, jugando bien, los últimos 15 minutos, creo que salimos en los dos, nos desordenamos y nos está abriendo el partido y el segundo punto apareció de abierto y de vuelta sin perubinio, hasta ninguno de los dos, ¿no? Esto fue uno de los dos, 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 uno de los dos. Sí, me pareció mucho ártico, pero la vez, con precisión de los dos, ahí es como un partido abierto, vamos a tener que ser una conciencia. Sí, no me dio tiempo en amistad con mucha precisión, sí me pareció que fue un juego para el día, pero de repente a veces uno acompaña un poco una caminada, no me da tiempo de estar demasiado en cualquier escena, sí me pareció intenso, por lo menos, de ir de vuelta, y si me quedo con el primero de los 20 minutos en el equipo para ver cómo nos gustan. Carlos, ¿cuál es la lectura del 10 tiempo? 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 ¿Cuál es la lectura del 10 cuando siento un poco más? lo que han llevado hasta el momento, creo que es un punto positivo, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, sabemos que tenemos que ir sumando, esto es largo, pero bueno, un empate importante contra un equipo muy duro. De cara a lo que viene, bueno, otra vez saldrán en condición de visitante, con San Lorenzo, me imagino que con esta firme intención de traerse algo de donde venga, ¿no? Ah, sí, tenemos este chance como para concretar, igual que eso. ¿Qué más te preocupó la última? ¿Te preocupó algo del equipo? Ah, quizás que hay que ir corrigiendo todavía algunas cositas en el frente, hay ganas también, ¿no? Son errores que vamos a ir corrigiendo, como ya venimos haciendo a todo largo, y todavía vamos por un buen cambio. Muy amable, muy chastito. Lo raro es que el empate es un gol, quizás el empate por justo, lo que por allí ha sido más justo todavía es que el empate ha sido un gol. Sí, el ganas y el empate es un gol, pero nosotros, si lo podemos tratar, no perder el gol. Si no podemos ganar, tampoco perderlo, hay que sumar. Bueno, viene bien el punto porque aparte es un gran error. ¿El punto sirve para las mismas tablas que están mirando ustedes, los promedios? No, sus dudas, y más que nada, siempre vinimos en la reunión, entonces, si vos afuera le ves, ganas el local y vayas, sviembre la factura yKite, está bueno, te permite seguir la semana que viene trabajando de una forma agradable, saber qué estás sumando para mantener la última competencia. ¿Para qué el勝ien y para pelear bien arriba sirve por allí, no? ¿Para intentar estar allí peleando hasta las últimas fechas? Y para que siga el punto teníamos que salir a ganar. Yo creo que la idea es esa, vamos a tratar de salir a ganar. No nos vamos a tirar a ganar. Tienen otro recado necesitario, pero bueno, ya veremos en el punto siguiente. Igual terminó el mercado de Rafaela, que no hace sangre. Hoy es un punto que sigue y queda. La solidaridad me parece que es un gran punto. Recomendamos que tenemos todo en la Unión, a este grupo que hace muchos años estamos juntos. Y bueno, eso permite corregir ciertas cosas que van pasando. Walter, con respecto a lo que es la posibilidad de los que están manteniéndose en el torneo. ¿Se imaginaba un arranque así? Imaginarse, uno se imagina... Lo mejor. Pero bueno, está difícil. Por suerte lo pudimos llevar a cabo, pudimos tomar el eliminante que es importante. Y bueno, como hay partidos como hoy, no nos perdimos. Estamos ordenados, seguimos sumando. Lo importante sería que los equipos que se atendieron con nosotros tampoco sumen. ¿Cómo te estás sintiendo vos en esta vuelta primera edición? Estos cinco partidos, la adaptación... ¿Notás alguna diferencia en tu posición, lo que era el año pasado, lo que es ahora? Sí, diferencias hay, obvio. ¿Cuáles son las fundamentales diferencias? Yo creo que la dinámica y la precisión en velocidad. Se lo marca un partido como hoy. La precisión en velocidad es difícil de dar. Y bueno, hay que ir adaptándose. Creo que lo estamos haciendo de la mejor manera. ¿Firmás el empate en Boedo el fin de semana que viene? No, todavía no. No sé. Unos días más, pero ahí te digo. Pero por ahora no. Queremos ir a ganar. ¿Cuál? Tengo gente como siempre. No, por favor. Yo. Me voy a ganar. Gracias por ver el video